¿Qué es el caso Negreira? El que paga que va a conseguir un beneficio, pues es el FC Barcelona. Y ya está. Y eso está demostrado. Que no me digan, no, es que... No, no, no. Que pagaron está demostrado. Que para qué lo pagaron y qué consecuencias tuvo, eso igual hay que demostrarlo. Pero por ahora que está demostrado que pagaron a jueces. Es como si alguien tiene pleitos en la audiencia nacional y, oye, paga al jefe de la audiencia nacional para que los jueces de sus salas sean neutrales conmigo. Tú te imaginas un caso así y alguien dijese, no, no, es que hay que ver, hay que ver si los jueces realmente fueron neutrales o no. No, no, no. Solo con el hecho de pagar al jefe, el delito está cometido. Un saludo, Crash.